joder tío, es que no es ni medio normal lo que hace, o sea, no es ni medio normal lo que hace, o sea, vamos a ver muy buena gente, estrenamos series, estrenamos series en Finder the Canguero hoy tenemos a Devil Within, terminamos Resident Evil 7 y comenzamos Nueva Aventura Nueva Aventura, jugué hace ya un tiempo, jugué al 2, está subido a mi canal, ya lo sabéis podéis suscribiros, y me gustó mucho, me gustó mucho, tuvo momentos así de algunos cabreos vale, porque así un poco la jugabilidad es un poco así, pero bueno me gustó mucho, así que vamos a probar qué tal ha ido este, el 1, según dice para algunos es mejor este, para algunos es mejor el otro, ya lo veremos qué va a pasar, ya sabéis que estos juegos cuando tiene ya ciertos años, el tema de esa jugabilidad es así, así vale, tiene sigilo y ya veremos cómo funciona aquí, ok, ya sabéis gente, que estoy también en directo todos los días en Twitch, de lunes a domingo, entre 10 de cuarto a 10 y media, así que podemos vernos allí, conocernos, y ya sabéis, a pasar un buen rato, vamos a ello gente, vamos a ver qué ha pasado hoy ¿Qué va a lo que hace conmigo? A todas las unidades 1199, apoyo inmediato, código 3, hospital de inquietud de cómico 184 recibido, código 3 en 3 minutos Lo siento detectives, sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío Parece grave, ¿disturbios? Llamaron justo antes de recogerles, se trata de un homicidio múltiple, ya hay media docena de unidades allí ¿Cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó, algunos pacientes desaparecieron, o un escándalo parecido Ya, pero acojonan 1-2-7, 1-2-4, respondan Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible, pero los informes eran confidenciales Alguien en la zona, responda Central, detective castellanos desde la 184, ¿cuál es la situación? Cambio 184, atención, no hay manera de contactar, radio, cuidad es en el kit Me ha cambiado el... ¿Hay algún... ¡Joder, que cuida! ¡Hostia! ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado ¿Qué significa esto? Con el I Llame a la central e informe de lo que pasa Yo sé Cambiar el nombre de juego Venid conmigo Abajo Vamos a echar un vistazo Vale Echa abajo Vale, ahora Bueno, se nota que tiene un añito ¿Eh? Yo voy a quedar gato, tío No sé cómo ponerme Señora ¿Puede usted correr un poco más? ¿Y tú qué ves, Kidman? La lluvia borrará todas las pruebas Por favor Por favor ¿Se puede quitar Las putas tiras esas? Cambia de... Utilio de una barra de salud Indicado de vida conveniente Tutoriales Icono de enemigos Icono de integración Mira, mira Debo estar aquí ¿Verdad? Agusté Reducción de pantalla ¿Ya? Actividad Reducción Pocas de imagen Yo no quiero Esto Que vaya coñazo Vamos a ponerse en un juego eso Lo tuvieron que actualizar Porque decían ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué? Poner las barras negras Va un poco pillado No sé por qué Pero va un poco pillado Vaya, ya la lío Vamos a echar un ojo No dejes que pase nadie Por esta puerta Seis ojos ven más que cuatro No sabemos qué está pasando Eres nuestro refuerzo ¿Ve? Tío, va haciendo como Esto así que se va parando No sé por qué ¿Has oído algo? ¿Verdad? Da como parones, ¿verdad? Andalín ¡Ay, qué susto! Me da algo de puta ¿Dónde? Está herido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Imposible Rubik está Yo me encargo Mira las cámaras Quizá nos digan algo Mira las cámaras Quizás nos digan Oye, pues si va a dar mucho por culo esto de que se vea así Me parece a mí que... Hostia Assassin's Creed ¿Pero qué coño? Me da más o menos Hostia Pa... Pa golpocero Ya lo estás flipando, mi novia Pero ya verás ahora Hola Este hombre está un poco mal ¿Y eso por qué votan tanto? Están bailando Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé, olé Olé Están bailando Torre-riquitando Oh, oh No puedo mirar más ¿Vale? Hola ¡Ah! Mira lo que lleva Parco-sido Parco-sido, míralo ¡Olé! No sé qué será, por qué va así, tío. A esos parones. No me gusta nada. ¡Hola, primo! ¡Qué rico todo esto, eh! ¡Vámonos, primo! Ya veron con todo eso todo un hospital psiquiátrico. Se usaba antes de que el hospital modernizase su sistema de seguridad. ¡Vámonos! ¡Corre que viene! ¡Hala! ¡Otro cada vez! ¿Qué podrá ser eso, tío? Gráfico, os ajusto, he dejado. Panamá activada, pantalla completa. Si le pongo exacto, no. 60. V-SIM. Si le pongo a 30. 60, V-SIM, tío. Entendísimo. Porque si esto tiene mucho daño ya, este... Este juego tampoco es que... Vamos a ver. A ver así. A ver así. Anda. ¡Qué viene! ¿Ya estamos corriendo? Ya estamos corriendo. Yo quiero mirar para atrás. ¡Oh, qué papilla! ¡Corre! 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 Mira, 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 mira. ¡Uy, qué rico es esto! ¡Con los churros! ¡Ah, pero eso es de puta! ¡Hala! ¡Torcovi! ¡Torcovi, niña! Yo con esto... Con esto ya estoy vacunado. Como si me hubieran puesto 5 vacunas. A ver. Y lo pongo... No, 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 no. Opciones... Opciones... Y esto que... Ese me... Creo que era el mejor este. No, bueno. Punto de control. Voy a tener que correr. ¿Aquí qué hay? No se verá una mierda, ¿no? ¿O qué? La zona oscura no se verá nada porque es totalmente negro. Aquí, en pantalla. Voy un poco, jodido. Y comido de mierda. ¿Qué es eso que hay ahí? Un señor en silla de rueda. ¿Dónde está la salida? No sé. Nota antigua de alcantarilla. Al final de la alcantarilla, junto a la puerta cerrada, hay una escalera que lleva a la parte antigua. Si consigues llegar hasta allí, encontrarás un ascensor para salir. Puede que seas el único que ha conseguido escapar y el único que consiga sobrevivir. Aquí hay una puerta. Supongo que no se abrirá, ¿no? En serio, tío. Yo no sé por qué va esto así, ¿eh? No. Esto vamos a ver. Miquela ya se durmió. Miquela ya se durmió. Miquela es Miquela. Miquela se durmió. Está ya entre la fase de Ren y la fase de Ram. Ram, baram, ram, bam, bam. No sé por qué se atasca esto tanto, tío. Un juego de tanto año. ¿Por qué no va a fluir? Es una mierda. Es bastante molesto. Vamos, me va finísimo. Red de A y me va finísimo. Saber pack, todo al máximo. Y este. Pues no sé qué polla habrán hecho. Ah, que tiene demasiada mala leche. Tómate un whisky. A mi salud. Lo que tengas por ahí. ¡Ey! Mañana no trabajas. Nota del cuarto de calderas. Comienzan las pruebas del sistema Stain. Uno y cuarto. He sido confirmada la sincronización de las ondas cerebrales. Pérdida mínima. Continuación del experimento de recuperación de datos. Anovalía aunque no por parte del sujeto. El taquígrafo asegura que no se encontraba bien y que entraron en coma por motivos desconocidos. El doctor ordena la terminación del sistema Stain. El personal comienza a sufrir náuseas y perder conocimiento. Los que aún pueden moverse planean escapar del hospital. Pero por motivos desconocidos no logran hacerlo. Aunque el sistema Stain debería estar desactivado. Las ondas cerebrales de los sujetos siguen sincronizados con el receptor. Es él. Ese hombre ha aparecido. Y mañana nos vemos, ¿no? Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Punto de control. No quiero que me persigan. No me gusta que me persigan. Primero subo y cojo. ¿Pero qué le pasa al juego? Mira, ¿te acuerdas esto de la llave? Ah, no. Esta no es de la llave. Esa es de la otra. No son archivadores. Joder. ¿Qué? ¡El loco! No estoy. ¿Qué pasa? No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. ¿Qué haces? He quitado el dedo De la botón de salir, ¿vale? Hostia, que hijo de puta No, tío, tengo que salir Con el tío fuera, esto es como el otro El Outlast Bueno, el Outlast Se copió de este Salgo Salgo o este se va Tengo que salir, ¿verdad? Me voy a matar Me voy a matar Hostia, que está ahí, hijo de puta Podría haber tirado por el otro lado No puedo dejar que me vea Premo, vamos por aquí Premo No, que está cerrado esto No he podido salir de ahí Ah, con razón, estaba abierto la otra parte El agujero ese La cojera Y tú imagínate también el movimiento ese Que se ataca a ti No quiero pasarlo malo No quiero pasarlo malo No quiero pasarlo malo Vamos a ver Joder, vayas a usted ya ¿Quién ha puesto os ahí, tío? En serio ¿La ha roto? ¿La ha podido romper? La ha roto, la ha roto Me voy, me voy ¿Qué susto me ha pegado el hijo de mis putas, tío? ¿Quieres agachar? ¿Quieres agachar? Está loquísimo Se quería ir a la mierda No sé cuándo pasar ¿Qué haces, loco? Está loco ¿En serio, tío? Lánzalo allí ¿Pero por qué está todo cerrado? No sé cuándo pasar Joder, tío Es que no es ni medio normal Lo que hace O sea, no es ni medio normal lo que hace O sea, vamos a ver Es que no sé si está agachado de pie Corriendo o no corriendo, tío Porque no sé qué hace No sé qué hace ¿Ves? Otra vez para allá, tío Es que encima tengo que tener Mierda Viene, ¿verdad? Venga ya, chaval Esto debe ser de broma Esto debe ser de broma, colega Míralo ¿Qué? Si esto va a ser así, tío Un paso, mancho Porque es que no tengo gana De calentarme la cabeza, ¿verdad? O sea Es que no sé cuándo se va a hacerla No sé cuándo se va a mover, tío No sé cuándo se va a mover Qué va a hacer ni nada, tío Viene para acá ¿Y ahora qué? Hermano, ¿ahora qué? ¿Me voy otra vez para acá? Y no corre Si es que no corre No puedo Si me levanto, me ve Si me levanto, me ve, tío Si no me levanto, no corro Dima, la cámara Está de mierda Por eso no me gusta jugar Juegos que tienen tanto año, tío Porque la jugabilidad Siempre ha sido una puta mierda No puedo dejar que me vea A ver, estoy aquí ¿Ahora qué hago? Es que no se mueve Ahora, Chisil, te quedas ahí ¿A dónde voy? A ver dónde voy Y ahora es que me va a ver Es que me ve Es que me ve Es que me ve Corre hermano, corre Corre hermano, corre Me niego Me niego a jugar un juego así, tío Me niego, tío Si va a ser así todo el juego Me niego Me habré vuelto muy manco No tendría paciencia No sé Pero es que me niego, tío Esto no se da un poco para nadie Porque No leo No 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 Acá A No No Lo No 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 encima había entrado al punto de control y no me lo había abordado no me lo dio por válido vale ya sé de qué va esto la toma por culo la toma por culo nada lo de la silla hay dos opuestos de ahí en medio que sabía yo que me iba pero bueno que prácticamente la he hecho solo esta parte la toma por culo A mi dame una pistola The Evil Within Vale Ah, que bien No ha quedado nada ¿Qué pasa tío? Se está acabando ¿Por qué corri tanto esto? ¿Cuándo tengo que ir? No lo sé Dónde tengo que ir ¿Qué pasa hermano? ¿Por qué va esto así? ¿Por aquí? ¿Por qué se cae todo? Ah, que bien Va a comer culo el juego Corre Oh ya, corre No, no es poco No, no es poco Y Joseph, lo siento, se ha quedado. Le habría esperado, pero... Venga, calma, Leslie. Cálmate, Leslie. Cálmate, Leslie. Cálmate, Leslie. Mierda. Estáis muertísimos todos. Madre mía. Hay quien para todo eso ahora. Tío, que se está echando eso. Tío, que me fallo. Qué bonito ha quedado. Madre mía. ¿Cómo está esto? Joder, no podemos comunicarnos. Estarán todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien. Bien, bien, bien. Lo estaremos cuando nos alejemos. Un poco más y estaremos bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. En este juego, el de Assassin's Creed. Ay, qué bien. Ya empezamos, avanzamos. Cuidado, que te escute. No, tomás, por fin. Capítulo 1 completado. Capítulo 2. ¿Alguien sabe cuántos capítulos son? En total. ¿Alguien sabe cuántos capítulos son? pues ha pasado de todo se ha caído la población por ahí a tomar por culo se ha perdido a lo mejor encima ya ha terminado el juego se ha acabado el capítulo 1 mira que bonito ese es el conmigo coño cadáveres hallados hallados varios cadáveres en un pueblo del lago se desconocen todas las causas de la muerte más de una docena de cuerpos mutiliados han sido descubiertos en la localidad de Elk River varios habitantes se encuentran para de lo desconocido ah, te acuerdas de esto? hola hay alguien ahí hola señora, te acuerdas de ella? está despierto agárrame esto pero de qué está hablando ahora mismo aquí solo está usted no, oye, usted también está ah, el espejito estoy mareando con eso ¿quieres andar ya bien? hola ¿hay alguien ahí? todavía no funciona el espejo putazo 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 hola buena tenía por una habitación para mí mira, mira, mira mira, mira ¿qué quiere que haga? no se puede garantizar que guarde más recuerdos venga conmigo huele a medicina huele a pio aquí es donde no ya estábamos las cosas no pasa nada por favor relájense por favor siéntese no se resista esto es por su propio bien desbloquear ahora estoy de puta madre venga, ya me puedo ir a mi casa pero bueno este juego también me da muy mal rollo ¿sabes? cuando estaba en la ciudad y veía bichos y venían corriendo no me gusta otra vez estoy herido ¿dónde estás? geniella se conoce el origen de la medicina de esta geniella de viaje pero establece la salud moderadamente usar ah, y aquí mierda esto wow, te acuerdas que había que buscar botes de eso por todos lados hostia, yo no sé por qué iba a ser el juego pero me está rayando muchísimo vale, aquí hay un camino vale, aquí hay un camino no será lo del esto espérate esta mierda no, bueno eso es esa mierda joder tío no sé qué polla le pasa a esto debe a estar raro tengo mapa me saca enemigos con el cuerpo vale, lo voy a dejar como estaba y ya tengo por cuidado pero esto me va 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 a joder bastante a la hora de combatir y todo eso ole, ya tengo 500 coño ah, mira no está la lámpara uy, ¿qué es eso? pero no grites anormal es que es todo porque todos los protagonistas de estos juegos son gilipollas está comiéndose a una persona gilipollas Connelly 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 vaya Connelly ole me he quedado sin balas connelly y connelly apisto qué guapo ¿te acuerdas que ¿te acuerdas que tuve que usar a ratos el teclado? para poder apuntar y todo naruto ah, sí bueno, y yo también el gatillo también disparo uy, ya tenemos 900 con esto puedo comprar unas pipas ¿qué hace este ahí? no, cuidado duele, duele oh me estabas avisando de esto te llamas Leslie, ¿verdad? soy agente de policía este es que iba a llamar me sacaron de allí del hospital ¿qué es lo que pasa? me voy a llevarte a un hospital 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 pero, ¿qué coño? ¿ah, que me tengo que agachar? has adecuado piezas de trapas las piezas de trampas son necesarias para crear virotes para las ballestas de agonía usarlas en la pantalla de inventario recuerda de eso te da miedo a los virotes Pum, 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 pum Pum, pum, pum Mantener, sprintar Sprintar O sea que voy a tener que correr, ¿verdad? ¿Cuál era el del...? Vale No me gustan los cuérvelis Controles, información Acércate a un enemigo muerto y pulsa B Para quemarlo y destruirlo por completo Quemar consume una cerilla Puedes quemar a varios enemigos en una sola cerilla Si está cerca También puedes quemar otras cosas además de cadáveres y enemigos Ya Pero no tengo cerillas Ah, aquí están las cerillas Esto es para que no se levanten, cabrón Fanática es el... Uy, se ha quemado Hasta luego Espacios abiertos, me encanta Aquí no hay nada ¡Pum, cejo! Sonido Vanática Ya verás Ah, si es esta señora Y el espejito Ah, ya puedo copiar cosas, ¿no? ¿Qué haces, primo? Coge eso Diario de Sebastián Ah, te acuerdas que era Sebastián Castellanos Por fin tengo mi placa dorada De Sebastián Castellano, me gusta como suena Me ha costado mucho, aunque dicen que soy De los que más rápido han ascendido Qué ganas tengo de empezar Sé que lo haré mucho mejor como infestor Que como policía de patrulla Y no tendré que volver a ponerme nunca ese maldito uniforme El sueldo tampoco está nada mal El departamento de policía de Crimson Necesita toda la ayuda a la que pueda recibir Últimamente hay demasiados crímenes Crimson es mi hogar y mi trabajo es protegerlo No, no, no Bueno, bueno Otra vez aquí Me estoy volviendo loco No Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Poco a poco Poco a poco No sé Si la pesadilla era eso O esto ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? Hola Ah, que puedo salir por ahí 2.200 Barra de salud Duración de sprint Daño cuerpo a cuerpo Recuperación de jeriquilla Ah, que falta Me falta Joder, puta Son 1.200 ¿Por qué no puedo al nivel? Ah ¿Dónde era? 1.200 ¿Qué he visto yo? 1.200 No puedo entonces ¿Por qué tengo? Ah, vale Eso es lo que tengo 1.200 ¿Vale? Y esto es lo que cuesta Que son 2.000 Mínimo son 2.000 Y lo máximo 5.000 Para el siguiente nivel Me voy por aquí ¿No? Había otro espejo Al fondo Pero no sé No me ¿Por qué sales así? Hombre misterioso ¿Esto qué es? Se va todo a la mierda Se va todo a la mierda No sé muy bien A ver si tiene que ir al otro espejo ¿O qué? Voy por allí Por aquí Por aquí Joder Me está rayando un montón Hostia Están ahí mis primos ¿Qué hago con ese? ¿Qué hago con ese? ¿Qué? ¿Qué? Ah, el payo R, B, A Ataque furtivo Hostia, ese señor es gordo Joder Es que fíjate la cámara, tío Dónde se queda ¿Qué hago con ese? Ataque desfurtivo Ataque desfurtivo Ataque desfurtivo Aquí creo que ha entrado alguien corriendo Ah, ahora está abierto Y no ha podido entrar nunca Míralo Es el niño Ya está por encima de obstáculos Y a través de ventanas Vale Eso está ahí, sabe Es que está muy cerca la cámara del tío De verdad Súper cerca, demasiado cerca Por ahí La virgen Ah, que hay una llave Ole ¿Qué está hambre? ¿Qué está hambre? ¿En serio, tío? La llave supongo que será para las taquillas Es que no sé si hay taquillas aquí Éramos poco y parió la buena Pero no ves que no está bien No sé dónde No puedo seguir Buah, esto es un especial Ala, venga ¿Cuántos más? ¿Qué es eso, tío? Sigilo ¿Te acuerdas de sigilo? Lo bien que se me da ¡Corre! ¡Corre! Puedo matar a ese Sin que me vea el otro Que no veo Me encanta cuando no veo Lo que hay detrás De los muros ¿Te quieres estar quieto? ¿Te quieres estar quieto? Esto no se muere nunca Ah, que todavía va Que se había levantado Yo te digo una cosa No sé por qué juego pone Para poder pegar A los enemigos Y luego no sirve para nada No sé por ahí Ah, que no le hicieron, eh? ¡Hasta luego! Tiro la botella Y no me da tiempo A atacarle Por la espalda Tiro la botella No sé ni a dónde tengo que ir ¿Había mapa aquí? Ah mira aquí hay un auto Oigo dos Me escondo aquí no me ve ¿Había mapa? ¿Había mapa? ¿Puedo saltar por ahí? Ese es el gilipollas ese ¿no? Adelante ¿Había mapa? ¡Suscríbete! Lleva una antorcha, el hijo de puta ¿Tengo que pasar para allá? ¿Puedo entrar aquí? Mira lo que hay aquí, papi Unas balitas Esto no se puede romper Ah, jeringuillita Jeringuilla, jeringuilla, jeringuilla Equipar, que repito y promesía Vale Ha sido muy violento ese golpe Tengo que entrar para ahí, ¿vale? Es que me va a dar tiempo Corre Ah, que tiene cosas ¡Suscríbete! 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 Hice un hilo No sé ni para dónde estoy yendo No sé ni dónde estoy yendo ¿Me puede quemar eso? No, es para golpear Seguramente le pueda quemar la chucha Por aquí por donde he entrado ¿Me he dejado algo ahí? Me he dejado una botella ahí Pero me va a ver, ¿no? Hostia, acá hay ahí un S Hermano No sé, muy bien Si puedo quitarlo desde aquí No voy a poder, ¿verdad? Tengo que tirar por ahí ¿Qué pollo hay aquí? Ah, que me puedo agachar Ah, ¿me puedo meter aquí? ¿Me puedo meter ahí también? Ah, no, que eso es para abrir Abre la puerta, niña Que el día va a comenzar Ah, espérate, ¿no? Vale, voy a desactivar eso primero, ¿vale? Creo que puedo matar a este Hay que quemar el otro, ¿vale? Ah, que me ha visto Aquí Ah, que se ha quemado un poquito Me meto aquí, ¿vale? Uy, más mola eso Está tope de gama No ha dejado este nada Aquí hay un hijo de puta Ahí al fondo Y por allí no se cabra Y por allíak Aquí hayú belief Aquí hay un hijo de puta La separación T quelque ¿Use C andra tope de gamma toma por culo mira lo que hay aquí Vale, ahí ¿Qué hay? Esta salida Espérate Para arriba había otro camino Pero vamos a ir aquí primero Vale, este es el camino Ah, que podía venir también por aquí Pero déjame ¡Hostia! Lo he visto Una milésima de segundo antes He visto eso en la pared Vale Esto lo había visto Una milésima de segundo antes Pero claro Como se mueve así el juego Se tambalea De esa manera Uy, eso se iba a levantar Dejame Dejame Vale No, 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 no No, no, no Baja más la cámara, ¿vale? Que no está lo suficientemente baja Seguimos ¿O lo dejamos por aquí? ¿Miguela? ¿Tú qué dices? ¿Miguela? Te ha guardado aquí No, no, lo que tú quieras Usted sabrá cómo está Vale, aquí tenemos a más gente Hay dos, tío ¿Cielo santo qué? Que no veo, ¿no? Joder Aquí, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Ah, para curarme Ah Fragmento del mapa 3 ¿Dónde estaba el mapa? No me acuerdo Vamos a usar ¿Dónde era el mapa, tío? ¿No? ¿Qué es? ¿ место de siempre? ¿no. ¿ Se me pasa? ¿Se ve, ¿dí? Si se ve, ¿dí? Estos son los Los zombies de De Ichgon Alimenten semen Claro que si Es por aquí Por arriba Por aquí no Este está solo Que ha pasado ahí Que ha pasado ahí Que dices Me persigue Que vienen Parecen los del DSM-4 Pero bueno eso lo podía haber hecho yo Antes Hasta luego Adiós Bueno lo dejamos aquí Hemos tenido un momento De que casi dejo el juego Lo mando a tomar por culo Ya lo dije al principio Que estos juegos Están ya ciertos años La jugabilidad es De tal manera Sobre todo el tema De sigilo El tema de sigilo Parece que hay que pillarle Tranquillo O que no vamos allá Tampoco Porque los bichos Se mueven muy rápido Y parece que hay un momento En que vas corriendo Y como que te avisa He visto algo ahí Como que te avisa De ese ruido De que te van a detectar Y ahí es cuando Parece que hay que agacharse Y atacarle Si vas agachado Desde el principio No te da tiempo No te da tiempo Ninguna de las veces Porque se gira muy rápido Así que nada Vamos a ver Si en el siguiente capítulo Podemos seguir Haciéndolo así Vamos a comprobarlo Si es así Y nada gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Que me ayudáis mucho Vamos a llegar a esa mitad De 5 likes En este vídeo Y nos vemos En el próximo capítulo Gente Muchas gracias Y un abrazo Nos vemos